Gilberto, Gilberto, ¿te están hablando por teléfono? Los de la Coppel Atiéndelos No, no, ¿qué Coppel ni qué verga? No, yo no debo a que la Coppel, nada No, 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 no Ándale, te están hablando, mira Vente ¿Qué? ¿Qué Coppel ni qué verga? ¿Pronto? ¿Quién verga me habla? No, 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 ten No, no, no ¿Qué no? No ¿Qué están hablando? ¿Pronto? No, no, qué verga, no, no, no Yo no debo nada No, estás enfermo del puro culo tú No, 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 qué Coppel ni qué No, no, no Ten, está cocinada No, no, no Qué verga Dice que quedó de la Coppel No, qué, qué, qué Coppel ni qué verga Yo lo que saco, lo saco al contado ¿Qué guanda? Que se acaben las libretas ni qué verga No, no, no Ah, te están hablando de la Coppel, Gilberto Que no quiero hablar, te dije ¿Qué me entiendes? ¿Qué me entiendes? ¿Qué me entiendes? Gracias.